Gracias, maestro. Vamos a hablar con José Luis. Don José Luis Perales. Buenas noches. Buenas noches. ¿No dices guapo aquí? Mira, es que hay uno que está llamando guapo a todo el mundo. Ah, vale, vale. Claro, claro, claro. Yo creo que eso se lo dicen a todos. Sí, sí, sí. Pero digo ya que lo dice y que lo diga a todos, sino Perales dirá, pero ¿qué pasa con mi atractivo? Muchas gracias por venir y por el penáltico, como decimos nosotros. No en frío, pero casi, casi, pum, con el piano y pa'lante. Qué mazo, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, por lo menos a la gente le gustó mucho siempre. Es una canción muy querida por mí. Sí, y el pianista es maravilloso, es un pedazo de pianista. Yo soy menos importante, porque si no fuera por él yo no podría cantar. Claro. Y estoy encantado de estar aquí con vosotros en lo que ya para este programa me imagino que ya será mi despedida también, aunque yo creo que no. No, tú no te vas a despedir. No, pero de... No, no, no. Vamos a aclarar eso. Vamos a hacer, vamos a aclararlo, sí. Ya, en primer lugar, muchas gracias, porque José Luis lleva ya bastante tiempo contando toda esta movida. Primero la edición de los discos, del DVD, el Estén Mirándote a los Ojos, esa promoción como cuando eras más joven. Sí. No sé si del mismo tamaño o no. Antes se promocionaba muchísimo, ¿no? Me promocionaba mucho porque era el principio mío y además a la compañía de discos te decía, tienes que ir y te ponía una lista de cosas que había que hacer y llegó un momento que ya no podía más. Digo, pero bueno, ibas a cualquier sitio. Me conozco todas las ferias, todas las ferias, los coches de choque, las muñecas chochonas, todo, de todas las ferias de España entera, ¿no? Y ahora cuando ya uno se hace mayor, pues tienes que sacas un disco y claro, hay que promoverlo también, pero ya soy un poco más selectivo y sobre todo le digo a la compañía mía que no me puedo yo estar tanto tiempo por ahí de feria en feria, ¿no? Ya, ya, ya. Y entonces solamente hago cosas muy selectivas como por ejemplo esta. Muchas gracias, pues es un honor, es un honor. Usted tiene. Es un honor. Es un honor. De verdad que sí. José Luis Parales está contando que el año que viene acomete una gira que además es mundial, ¿no? Bueno, es una gira muy larga, sí. Es prácticamente toda América y parte de Estados Unidos también y por supuesto toda España, ¿no? Será una gira que no sé cuándo terminará porque cada vez están surgiendo más conciertos y yo ya estoy diciendo que paren. Ya, ya. Que ya no quiero más conciertos, que ya uno está muy mayor. Claro. Pero bueno, tendré que ir. Está bien que digas mayor porque luego la gente te ve y dice, pero sí, está muy bien. Pero por eso lo digo. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Dices, estoy muy mayor. Tengo 74 años, ahora es 75. ¿Verdad que estoy joven todavía ahora? Sí, sí. Madre mía. ¿Dónde hay que firmar, José Luis? ¿Dónde hay que firmar? Sí. Más de uno malintencionado en casa está diciendo, pues está peor Andréu que él. Sí. Puedo ir, puedo ir. Ah, qué va, qué va, qué va. Ya quisiera yo tener tus años. Sí. Bueno, siempre uno quiere lo anterior, ¿no? Claro. Sí. No vas a querer tener 90, ¿no? No, no, a 90 es que no quiero llegar nunca yo. No, ¿eh? Si alguien se entera de que voy a llegar a 90, que haga cualquier cosa conmigo, pero que no me deje llegar. Bueno, oye. Con respeto para toda la gente que tiene 90 años y que está en plena... Oye, has visto a Kirk Douglas, 104, no me quiero equivocar, o 103. Kirk Douglas. Fíjate qué cosa, ¿no? Sí, sí, sí. En ese caso sí que es mayor ya su hijo que él. Sale con Michael y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero eso son súper excepciones, ¿no? Oye, ¿lo de despedida alguien lo ha dicho o nos lo hemos inventado los demás? Bueno, la verdad es que el primer contrato que se hizo para América fue en Santo Domingo. En Santo Domingo que voy a ir en febrero. Sí. Y entonces le dije, yo ya no, a mí no me hagáis mucho más conciertos, ya me quiero marchar a mi casa, ¿no? Se lo tomaron tan a pecho que dijo, José Luis Peral, en los periódicos, José Luis Peral se retira de los conciertos. Yo siempre digo, no me voy a retirar de la música, no voy a dejar de hacer mis libros, mis novelas que me escribo, y mis canciones para mí, para otros, y haré discos y todo. Pero las giras, pues ya me pesan un poco. Yo creo que se precipitaron un poco y de repente se empezó a extender eso. Y la gente ha dicho, pero no te vayas, pero ¿por qué te vas ya? Si estás muy bien, si estás muy bien de todo todavía, ¿no? Pues en realidad, lo voy a contar. Yo, cuando un día vine de América, después de un tiempo largo de gira, hace años, mis hijos eran muy pequeños, mi hija María, que tenía un año y medio, que la tenía en su madre en brazos, cuando llegué al aeropuerto, la fui a abrazar y la niña hizo así y no me conoció. Entonces, a partir de ese momento, lo que sí hice es espaciar más las giras. Hacía una gira y un año sin giras. Hacía otra gira y dos años sin hacer gira. Y ahora estoy en el tercer año que no hacía gira y yo creo que ya es el momento. O sea, me he ido preparando para esto también, pero me ha sorprendido mucho que la gente se sorprenda tanto porque, bueno, uno se tiene que ir a casa también, aunque los artistas dicen que no se van nunca. No. Lo que sí es verdad es que yo me he sentido siempre muy cómodo escribiendo y siempre me ha creado mucha tensión los conciertos, las giras, me ha creado muchísima tensión. Sí, eso sí que ha trascendido, que dice que siempre te pone incómoda, te remueve, ¿no? Sí, 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 me remueve mucho. Y, bueno, pues de alguna manera acaricio la idea de volver otra vez a sentarme debajo de una higuera a escribir mi canción con mi guitarra, con un cigarro ya no porque ya no fumo, pero con un café y con mi perra que está ahí esperándome que llegue a la casa y con mis hijos y mis nietos que son ya preciosos y que se ríen de mí cuando yo les hablo inglés. A ver, abuelo, dinos una palabra en inglés. Y yo me acuerdo cuando estudiaba otra cosa que no era inglés, pero que era una asignatura más, y yo me acordaba de eso, in the garden is a flower, in the pen is a pencil. Y se mueren de la risa. ¡Ja, ja, ja, abuelo! Se ríen mucho de mí. Ya, pues bueno, pues oye, no has oído mi inglés. José Luis, ¿nunca te tentaron para cantar en inglés? Porque esto, las estrellas que lo pegabais tan fuerte, casi por contrato les dices, hay que sacar el disco para el mercado, ¿no? No, pero a mí sí me tentaron para grabar en alemán. ¿Ves? Sí. Sí. Y lo que pasó es que después de hacer el disco, y era un productor muy importante alemán que vino a España para hacerme el disco en Hispavos, y entonces era, fonéticamente lo leía, lógicamente, no sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Pero cuando escuché lo que decía, y me lo traducía en alemán, me dijo, ¿sabes lo que has dicho? Pues esta es la historia de un turista alemán que vino y se enamoró de una señora llamada Carmen en Benidorm. Digo, pero si eso no es la canción, si eso no es la letra. ¿Qué me dices? Y no me reconocía yo ninguna canción, con lo cual dije, no, esto no puede salir, no tenía nada que ver con las canciones originales mías, ¿no? Madre mía, o sea, te inventaste un dialecto, ¿no? Totalmente. Un dialecto germánico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estuviste fuerte ahí, ¿no? No cediste y dijiste, no, mi naturaleza es esta. No, no, incluso en algún sitio me han dicho, aquí hay un disco en alemán que tú grabaste una vez, fíjate que no se publicó y no sé cómo lo han hecho. Alguien de la compañía me filtraron o algo así y en algún sitio está. Lo que sí fue grabar en portugués para Brasil algunas canciones, era más fácil para mí, ¿no? Sí. Y bueno, eran, bueno, el caso es que no soy ningún diestro en los idiomas y prefiero el español, que me gusta muchísimo y que es muy rico y que somos muchos millones en el mundo, ¿no? Oye, tú que has sido tan, y sigues siendo, claro, compositor, cuando sale un temazo y se lo das a otro porque así estaba acordado y triunfa, ¿no te da un poquito de cosica? Es decir, hombre, estoy... Que va, que va, no, no, no. No, ¿eh? Cuando yo le doy una canción a alguien es que se la hago a la medida y entonces cuando ese cantante la canta y de repente es un éxito, yo lo celebro más que casi que si fuera mío. Sí, ¿eh? Sobre todo porque los cantantes que elijo para las canciones normalmente hacen las canciones más bonitas que de los que las he pensado. Por ejemplo, Consorcio, por ejemplo. Es una gente que ha hecho las canciones, el grupo de voces me parece más importante que ha salido en este país. Los antiguos Mocedades, ¿no? Mocedades, antiguos Mocedades, y cuando yo les escuché eso, y los muchachos del barrio le llamaban loca, y lo cantan con esas voces tan bonitas, y yo les escribí eso para ellos y dije, desde luego, ha sido un acierto porque yo nunca lo habría hecho así. Ahora he sido un poco osado y dentro del disco este, que son tres discos los que acabo de sacar ahora, en un disco que canto las canciones que escribí para otros, la canto yo, pero mucho más humildemente. Sí, ¿eh? Bueno, vuelven al padre, pero ya sabía el artesano para quién iba, ¿no? El cliente, ¿no? De alguna manera, eso era la cosa, ¿no? Sí, siempre cuando he escrito para alguien es porque de alguna manera lo he sentido, lo he conocido un poco superficialmente, ¿no? Y a veces he conocido su historia y a veces me ha costado mucho meterme en esa historia. Llámese, por ejemplo, Isabel Pantoja, ¿no? Con Marilero de Luces, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquello me costó mucho trabajo meterme en ese momento, ¿no? Era la viuda de España, era el drama, era el dolor, era un montón de cosas, ¿no? Era que ella tampoco quería salir a cantar más. Ya, ya, ya. Y ahí me encargan eso y ¿qué hago yo? Y yo hice, digo, voy a hacer una canción y si le gusta, a lo mejor sigo. Y escribí una canción que era Pensando en ti. Y esa, Pensando en ti y en ese amor que parte mi universo en dos. Y le gustó tanto que entonces cuando me dijo ella, yo quiero un disco entero, ¿no? Anda. Bueno, y así empecé a trabajar para ella y era fácil, digamos, el personaje era fácil porque era una folclórica y cantaba muy bien, pero el tema era duro, ¿no? Claro, claro. Así que me aislé del torero, me aislé de Isabel Pantoja y me quedé con el ser que ha perdido a su ser más querido, que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Luego, a la hora del título, pues, Paquí Rí era marinero porque era del sur y, bueno... Pues, marinero de luces, ahí te regalaste un poco. Y tenía luces porque era torero. Te salió la poesía, te salió poesía. Pero vamos... Oye, me estás contando esto y te veo casi como un psicólogo, más que un compositor. No, no, es que hay que ser un poco, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que ser un poco psicólogo. Para que luego se reconozcan los artistas y tú, si no sabes la historia, ni tan solo sospeches todo eso, es que has hecho algo muy avanzado en ese sentido, ¿no? Bueno, la verdad es que lo primero que hice, y fue en el año 74, fue una canción que se llamaba Ven a mí, que no la conocéis posiblemente, no fue una canción que se hiciera muy famosa, pero lo cantaba un grupo andaluz, de rock andaluz, que se llaman Tartesos. Y la canción era tan bonita que siempre he querido grabarla yo. Y en este disco, la he grabado yo, con mi voz nada más, pero ya unas voces muy bonitas tenían ellos, los cuatro chicos. Y la verdad es que fue como... Y de pronto te encuentras con gente muy joven que hace versiones de canciones mías, lo cual me hace muy feliz, eso sí, ¿no? Oye, ¿vas a ir a Sonorama? ¿Se está comentando? Oye, me están queriendo llevar desde hace unos cuantos años. Sí. La verdad es que, ¿y por qué no? A lo mejor, no sé, podría ser. Sí, ha estado Rafael, ha estado... Bueno, han roto ya muchos esquemas. Sí, 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 sí. Mira, me pasa pocas veces, pero creo que hoy ha sucedido lo mismo. Siempre digo que a veces, según qué invitado o invitada, me sugiere que podíamos estar realmente una hora hablando. Y me ha pasado contigo. Me parece que no la tengo. La mala noticia para mí es que no la tengo. Yo tampoco. La mala noticia para mí es que no la tengo. Claro. Pero eso es buena señal. Pero vamos a hacer una cosa. Un día la tenemos que sacar de donde sea. Sí. Y porque creo que sí que hay una agenda. Me encanta que todo el mundo que viene, estoy muy agradecido. Pero de repente algunos tenéis tantas cosas que contar que esto queda muy pequeño. Bueno, cuando tú quieras... Cuando vuelvas de esa gira... Claro, te lo cuento. Muy bien. Gracias, José Luis. Gracias por venir y por cantar. Gracias a ti. Adiós. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.